Mi gente Ustedes Los más grandes del mundo Siempre me hacen sentir Tu orgullo profundo Los llamé ¡Venga conmigo! No me pregunto a donde Ni que siempre responde Por Dios estoy de un poder Llego en todo el paro y me van a usar Que todo soy de este Yo te invitaré a gozar Conmigo si van a gozar Yo te invitaré a gozar Conmigo si Que cante mi gente Que cante, que cante Que cante mi gente Hay un perito periente Que cante mi gente La ruma se ha puesto periente La ruma se ha puesto periente La ruma se ha puesto periente Que cante mi gente Que sigue cantando Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que yo te pido, ay, que cante mi gente Pero que rico, ay, que cante mi gente Los de atrás, también los de frente Que cante mi gente, mi gente Pero quiero que cante, que cante conmigo Que cante mi gente Ahora sí, todo el mundo quiera invitar a cantar con nosotros ¿Qué te parece, señor? No, 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 pero tiene que ser todo el mundo Si alguien no quiere cantar, no podemos seguir Entonces, por favor, con sentimiento, corazón, alegría Vamos a cantar juntos Porque Zule Max, lo que trae Zule Max es alegría Y si quieren llevar a Zule Max a casa If you want to take Zule Max home You can get our beautiful TV Zule Max llegó over there You can listen to it in the car At home With your headphones Enjoy this wonderful night Because we are having a ball And we hope you too So, please sing along with us Como canten que nosotros Una melodía linda Y ahora vamos a hacerlo para ustedes Así Y ahora junto Y ahora las mujeres, solamente las mujeres Eso, de vuelta Y ahora los hombres ¿Cuáles son los hombres? Eso Y ahora todos juntos ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡M remade! ¡A la 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 la! ¡Todo santo! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡Suscríbete al canal! ¡Te vale! ¡Gracias Bruselas!